Esas actuaciones en materia de saneamiento, la remodelación del extremo norte del Llano Amarillo y el edificio UCASI dan ya forma al proyecto del Lago Marítimo que aún tiene mucho más por desarrollar. Así el paseo seguirá transformándose hasta completar todo el tramo que falta en el borde litoral, desde Blas Infante hasta el Oasis, junto al acceso central al puerto. Así como en los alrededores y accesos del centro universitario, en ambos casos pendientes de permisos medioambientales con los fondos ya habilitados. De igual modo, la autoridad portuaria construirá dos edificios más junto al de la universidad, un centro de interpretación portuaria y un auditorio. El presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Landaluce, ha señalado hoy que actualmente la institución trabaja en la revisión del proyecto que en ningún caso está paralizado. Lo pendiente es de revisar el proyecto en sí mismo por el tema de la cimentación, esa es la situación que tenemos ahora mismo. Ni nada ni nadie nos ha impedido seguir dando pasos en el Lago Marítimo, el proyecto del Lago Marítimo porque es un proyecto bueno para la ciudad y para nuestro entorno y aquí a los hechos me remito. Como bien ha dicho el rector, estamos en un entorno fantástico que han hecho la Universidad de Cádiz un gran trabajo y evidentemente es un concepto donde nosotros visualizamos las relaciones portu-ciudad incorporando valor añadido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!